La mujer de 35 años, cuya identidad se corresponde con las iniciales MLMM, conducía un Ford Focus matrícula 5467BYM cuando se salió de la vía en la Nacional 634 a la altura del punto kilométrico 535, pasada la salida de Novales en dirección a Oviedo, en el Consejo del Franco. Según los datos del Servicio de Atención Médica Urgente, la mujer presentaba, a falta de más pruebas, policontusiones de carácter reservado. Fue trasladada al Hospital de Jarrio. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 11 y 11 de esta mañana.